Me voy de ti Te guardaré un espacio en mi memoria Serás parte de mi historia Porque con dos que tres cosas yo te voy a recordar Y si la casualidad nos deja que nos miremos Tú finges que no me ves y el camino seguiremos Y si la casualidad nos reserva esos instantes Te deseo que seas feliz y que sigas adelante Me voy de ti Es más nunca había llegado Fue tan solo una quimera que en mi mente se ha formado Y si la casualidad nos deja que nos miremos Tú finges que no me ves y el camino seguiremos Y si la casualidad nos reserva esos instantes Te deseo que seas feliz y que sigas adelante ¡Suscríbete al canal!